Carmen Rojas, para la Villa Deportiva, para Impacto Deportivo. Bueno, amigas, contamos un poco, hecho histórico, porque vuelve el Deportivo San Nicolás a la Liga Cordobesa. ¿Luchaste por esto y es un sueño para vos? Sí, por supuesto. Estoy ya emocionada. Esto es muy lindo para nosotros, para todo el pueblo de San Nicolás y especialmente para el Depor. Bien. ¿Se han hecho muchas gestiones como para volver a la Liga Cordobesa? No, nos resultó fácil. Nos dijeron que teníamos que volver a la Liga Cordobesa y tenía la predisposición de hacerlo. Así que, lo que sí, tuvimos que tener otra organización, pero acá estamos. Bien, hoy recibiendo a Quilmes, lo tengo acá, uno de los dirigentes y técnicos. Sí, hoy recibiendo a Quilmes, también vino el delegado, toda una familia, así que yo pienso que vamos a tener una linda jornada. Bien. ¿Se han armado como para pelear? Sí. ¿Como para pelear arriba? ¿Hoy tiene potencial el Deportivo San Nicolás? Teníamos mucho miedo nosotros de entrar a la Liga Cordobesa porque, bueno, como que son categorías puras, pero nos dimos con una gran sorpresa. Desde el comienzo de año se triplicó el número de jugadores. Bien. Eso ha hecho que nosotros hoy tenemos tranquilidad, armamos todas las categorías puras. Bien, bien. ¿El objetivo cuál es? Con una mano al corazón. El objetivo es seguir luchando por el Deportivo, deporte para los chicos y satisfacción para toda la comunidad. Y contención también, acá en San Nicolás. Sí, la contención es lo más importante. Siempre digo yo que los puntos es que se tiene que ocupar el técnico de preparar a los jugadores para los puntos. Bien. Nosotros nos ocupamos del buen comportamiento de los chicos y adolescentes. Carmen, ¿proyectos en cuanto a obras y deportivos? Bueno, no sé, que nos encontramos con que la Liga Cordobesa exige cosas que nosotros ya las tenemos. Es una satisfacción para nosotros. Ya hemos trabajado anticipadamente, creo que para estar en una Liga Superior que jerarquiza el club. Bien. Y para nosotros como dirigentes estamos satisfechos. Cerrando la nota, un mensaje para el hincha, para el dirigente, para el jugador de Deportivo San Nicolás, ¿qué le decís? Al hincha los invito para que vengan acá a apoyar a los chicos. Nosotros tenemos que pensar como sociedad, como comunidad. y a los jugadores que vengan acá al club comprometidos de jugar. Bien. Carmen, gracias como siempre. Bueno, gracias a vos. Gracias. Muchísimas gracias por estar acá en el Deportivo.